¿En qué familia no se critica a los parientes? ¿Siempre hay algún tío de reputación dudosa? ¿O un primo que se fue por el mal camino? ¿Algún cuñado impumable? Justo de eso vamos a hablar hoy. Una familia llamada OEA, con un patriarca que decide y controla todo desde Washington, y un cuñado, madre mía, qué cuñado, Luis Almagro. Para empezar, es una familia bien numerosa y tradicional. La Organización de Estados Americanos es el organismo regional más antiguo del mundo, y logra algo impensado, unir a 34 de los 35 estados de América y el Caribe en una misma sala. Claro que las reuniones familiares no son para nada tranquilas. Incluso han llegado a expulsar al primo Cuba por sus ideas comunistas en 1962. Ya sabes que a los patriarcas no les gustan las malas juntas, y la Unión Soviética tenía una influencia muy negativa para la familia. Aunque cuando los primos Argentina y Chile tuvieron en sus grupos de amigos gente como Rafael Videla o Augusto Pinochet, no se dijo nada. Y eso que eran malas juntas en serio, sin ir más lejos juntas militares. Pero estábamos hablando del cuñado, Luis Almagro, un abogado uruguayo que llegó a la familia en el 2015 para convertirse en el secretario general. En un principio nadie desconfió de él porque venía con muy buenas recomendaciones. El propio Pepe Mujica lo había tenido en su gobierno. Pero pronto el cuñado entendió que su permanencia en la familia OEA dependía de que el patriarca lo eligiera como el favorito. Y para eso, ya sabes, hay que hacer algunos favores. ¿Qué los hizo? Se alineó tan fuerte a los deseos de Washington que pronto ganó el rechazo del resto de la familia, o de gran parte de ella. Almagro rápidamente supo cómo tener un buen lugar en la mesa de Navidad. Sobre Cuba, dictadura, violencia, represión interna. Sobre Venezuela, hazaña cobarde de dictadores, maduro traidor que arremete contra su pueblo. Sobre Colombia, las protestas sociales son grupos violentos organizados que cometen acciones criminales. Sobre la brutal represión de Piñera en Chile. Se defendió con eficiencia el orden público y se garantizaron los derechos humanos. Y Bolivia caso aparte, fraude. Evo Morales busca perpetuarse en el poder y manipuló las elecciones. El cuñado llamó presidenta provisional a Janine Áñez y prometió el apoyo de la familia OEA, desconociendo absolutamente que lo que ocurrió en Bolivia fue un golpe de estado. Cuando otros organismos internacionales descartaron el fraude y emitieron un informe final en donde no había pruebas de interferencia y Evo Morales pudo regresar a su país después del exilio, el cuñado no sabía dónde meterse. Así que se hizo el ofendido y dijo que todo era una infamia, que se había montado una campaña en su contra y que se defendería con la verdad tan típico. Mientras tanto, el resto de los primos se le subían al cuello. En México, el secretario de Exteriores dijo que la actuación de Almagro ha sido de las peores de la historia y que actúa como autónomo dentro de la OEA. López Obrador propone reemplazar a la OEA por un organismo no lacayo de nadie. En Argentina, Alberto Fernández dijo que la OEA tal y como está no sirve y que es un escuadrón contra los gobiernos populares de América Latina. Describió a la familia como un lugar que en vez de convocar, disocia. El propio Pepe Mujica pidió perdón por Almagro, reconociendo que se equivocó cuando lo recomendó para la OEA. Sin embargo, la bendición del patriarca puede hasta ahora con todas las críticas. Almagro fue reelecto para presidir la familia disfuncional OEA hasta el 2025. Pero sospechamos que en la próxima Navidad el cuñado puede que encuentre una mosca en la sopa. Te dejo, chau. Chau.